muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy muy bien estamos en un capítulo más de Kenshin Impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar del evento Lost Reach básicamente que bueno como podemos ver en la página oficial de HoyoLab vale así de fácil podemos entrar y podemos saber qué es lo que nos va a pedir este evento como siempre chicos este es un evento sencillito no hay que darle mucha vuelta simplemente hay que hacer lo que nos pide con el cual vamos a poder tener acceso a un dominiceli que pues obviamente va a tener la opción de nadar por debajo del agua bien los requisitos para participar es ser de nivel 20 haber completado cualquier estatua de los 7 se haber desbloqueado cualquier estatua pero no completado haber desbloqueado cualquier estatua de los 7 de Fontaine y obviamente el evento como siempre va a tener una constancia de búsqueda del tesoro donde vamos a ir avanzando y nos va dando ciertas ubicaciones dentro de todo el mapa completo de Kenshin en cuanto a la zona de Fontaine es decir todo este mapa nos van a dar dos zonas donde vamos a poder explorar y obviamente vamos a encontrar pues básicamente todos esos lugares o esas morenitas que se llaman tales dentro del evento con los cuales Ullman que es el personaje que obviamente nos va a dar en este evento pues él nos va a permitir que cuando consigamos cierta cantidad de esa monedita nosotros podamos cambiarla por pues bueno al final recursos que nos van a servir entre los cuales pues obviamente ya sabemos los cuales en este caso los tenemos en pantalla vale que van a hacer por aquí ya se me fue para adelante vale se me adelanto esta parte no sé por qué los cuales los cuales pues ya sabemos que las recompensas como siempre van a ser el nuevo mini selic que obviamente van a poder nadar en el agua los antiguos no podían hacerlo como podemos ver hay dos de agua este mini selic tiene agüita aquí adentro del que es el nuevo diseño y obviamente los otros cinco que ya tenemos de los otros elementos aquí faltaría el de fuego que obviamente no está y el de crío que obviamente tampoco está y bueno chicos qué más podemos hacer en este evento pues como pueden ver aquí nos van a permitir nadar por debajo del agua obviamente recolectando esas tales tales con los cuales vamos a cambiarse lo Ullman como pueden ver ahí están los cofres que vamos a recoger y al final pues bueno nos va a salir la pantalla donde vamos a poder cambiar bueno estas recompensas y obviamente por el nuevo mini selic es el brillante la ventaja de este nuevo mini selic es que pues bueno va a poder meterse en el agua cosa que el viajero aquí explica que antes no se podía hacer con los mini selic anteriores y en este sí que lo va a poder hacer y se va a cubrir sobre una capa de elementos básicamente que pueda permitirle nadar así que nada chicos espero haya servido esta información yo soy Vir me despido y nos vemos en el evento y que obviamente consigan lo más importante sus protogemas y de ahí en fuera nada más nos vemos cuídense bye